Seguimos creando el Blueprint para el tercer obstáculo, pero vamos a crear dos Blueprints para poder aplicar, aunque sea el mismo obstáculo, que funcione de modo diferente en el camino de la izquierda y de la derecha. Así que botón derecho, Blueprint Class, After, y al primero vamos a llamarle BP Barrier 16 Left, y un segundo, After, al que llamamos Barrier 16 Right. Los editamos, Añadir Componente, Static Mesh, y en el panel Details Static Mesh le añadimos Barrier 16. Como en los otros casos hay que ajustarlo, cuando lo veamos en funcionamiento podemos cambiar el tamaño, localización, etc. De momento lo dejamos así, compilamos, este es el Right, y hacemos lo mismo en el Left, Static Mesh, Barrier 16, ya está. Volvemos ahora al Blueprint de Ground Tile, y recuerda que teníamos aquí un Spawn After que no habíamos enlazado, porque no teníamos el Blueprint y por lo tanto nos daría error. Ahora aquí, en Select Class, vamos a elegir Barrier 16 Left, porque recuerda que el Lane 0 es el de la izquierda, en Lane 1 que es el del centro no vamos a poner nada, y en el Lane 2 lo enlazamos aquí, y en Select Class elegimos Barrier 16 Right. Si volvemos a ejecutar el juego, observa como ahora puede aparecer también este otro obstáculo, pero solo en la izquierda o en la derecha, nunca en el centro, como estamos viendo. Creando estos dos Blueprints nos permite usar el mismo Mesh, pero aquí podemos aplicar características distintas según el lugar donde aparezca. Con esto tenemos un sistema de obstáculos funcional, como acabamos de ver, pero un poco monótono, porque se van sucediendo de modo mecánico, mediante el uso de este Switch y el Random Integer in Range. Vamos a modificar el sistema para introducir una mayor improvisación, que es muy importante en los juegos. Es el sistema que aplicaremos tanto a los obstáculos como a los premios, y que nos permitirá que su aparición sea mucho más imprevisible. Así que lo que vamos a hacer, en Lane 0 para empezar, vamos a eliminar el sistema que ahora estamos utilizando, para la elección de qué es lo que debe aparecer, el Random Integer y el Switch, los eliminamos, y del Lane 1 y el Lane 2 vamos a eliminar todo el contenido, tranquilo, porque no es que vamos a tener que volver a hacerlo todo, sino que después, como ya ocurrió aquí, lo que tendremos que hacer es copiar y pegar lo que hagamos en el Lane 0 y llevar a cabo algún pequeño cambio. Así que partimos ahora de esta nueva situación. Lo que vamos a hacer es enlazar el nodo de inicio de la función a un branch. Una de las salidas será que no muestre nada, y la otra salida, desde el false, lo enlazamos a un nuevo branch, que es el que nos va a permitir determinar cuál de los obstáculos va a aparecer y en qué proporción. Para empezar, su True, vamos a enlazarlo al primero de los Spawn After. Ahora, para determinar su valor, necesitamos de nuevo valores aleatorios, Random, pero en lugar de utilizar los Integer enteros como hacíamos antes, vamos a hacerlo con Floats. Para eso, para la condición que vamos a añadir aquí, necesitamos el nodo inRange Float, cuyo valor de retorno es el que indicamos aquí como condición en el segundo de los branch. Y para determinar el valor que vamos a pasarle a este inRange Float, tenemos que usar el nodo Random Float inRange. Su valor de retorno, el valor que pasamos aquí. Similar a lo de antes, ¿qué ocurre ahora? Aquí, de nuevo, en valor máximo, tenemos que indicar 1.0 y mínimo 0. La diferencia es que ahora estamos trabajando con Floats, con lo cual 0 significaría un 0% de posibilidades de que se muestre ese objeto y 100 que se mostraría el 100%. Y entre esos dos valores podemos ir indicando los que queramos, que hará mucho más variado la aparición y distribución de obstáculos en el escenario. Estos inRange Float, vamos a hacer aquí espacio, vamos a necesitar cuatro. Uno para cuando no muestra ningún obstáculo y otros tres para cada uno de los objetos. Control-W y creamos cuatro nodos inRange Float, que tienen que estar los cuatro enlazados, al Random Float inRange. Su valor lo recuperamos de este nodo y de cada uno de ellos el valor de retorno. Este sería para cuando no muestra ningún obstáculo. Y ahora aquí, con los valores mínimo y máximo, iremos indicando en qué porcentaje queremos que aparezca cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a hacer que el que no aparezca ningún tipo de obstáculo, un 20%. Así que, por lo tanto, mínimo 0.0, máximo 0.2. Y para los otros vamos a darles un poco más de valor en este. Vamos a poner 0.2 y máximo 0.5. Aquí 0.5 a 0.8. Y en el otro obstáculo de 0.8 a 1. La mecánica es muy sencilla. Este nodo, Random Float inRange, devolverá aleatoriamente un valor float entre 0 y 1. Y dependiendo de ese valor devuelto, si es entre 0 y 0.2, no mostrará nada. Y con los otros valores, alguno de los tres obstáculos. Para que esto funcione, tenemos que añadir a cada uno de los inRange Float un branch. Lo enlazamos aquí a la condición. Al branch de la anterior condición será el que pasemos y devuelve false. Y su true lo enlazamos al segundo de los spawn after. Y repetimos el proceso. Si este es false, pasamos al siguiente branch. Cuya condición era el último de los inRange Float. Y si devuelve true, lo pasamos al tercero de los obstáculos. Si compilamos y ejecutamos el juego, observa, de momento solo en el camino 1, cómo se van sucediendo los distintos obstáculos o la no aparición de obstáculo. Ahora, al hacer que se muestren los otros dos caminos, pues ya también deberías poder hacerlo sin ningún problema. De todos modos, veremos el código en el siguiente videotutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!